Las ganadoras del Premio Mujer Cefim 2015 son personas comprometidas con la sociedad, que además conocen el valor de la gratitud y de la humildad. Es una gran distinción, una responsabilidad, y lo recibimos en nombre de todas nuestras compañeras voluntarias, porque todas tienen parte en él. Y el hecho de que me hayan primero nominado y luego nombrado Mujer Líder Cefim, pues es algo para mí, como lo dije en las palabras que acabo de pronunciar, pues que me honran mucho, y al mismo tiempo que yo lo siento que es inmerecido, porque lo que yo he hecho, lo he hecho con muchas personas. Bueno, pues primero quiero agradecer a Dios que hoy podamos estar aquí todos, y que nos permita estar hoy, por la oportunidad que me ha dado de trabajar en algo que disfruto tanto, y por el regalo que me ha dado de conocer a todos los que están aquí, y en especial a los que han venido a acompañarme. Muchas gracias. Me siento verdaderamente muy honrada de recibir el premio Mujer Joven. También es un gran honor estar aquí, y pues que reconocieron mi trabajo, que realmente pues no es mi trabajo, lo hago con un gran equipo, con muchas otras mujeres, y con el apoyo también, obviamente, de mi familia, que es indispensable. Las mujeres reconocidas con esta distinción han consolidado un proyecto, un ideal, impactando favorablemente a muchas personas en los rubros que ellas mismas nos explican. Atender a mujeres que están con un diagnóstico de cáncer de mama. Hay muchas cosas que ha hecho la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, buscando siempre que sea reconocida la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, la dignidad humana, como un objetivo especial, y en forma directa hemos trabajado mucho por las mujeres. queremos que se venza la violencia, queremos que existan valores, queremos que las personas sean íntegras, que se acabe la corrupción, que se acabe la impunidad, porque van ligadas. No se castiga al que comete delitos, porque precisamente existe una corrupción, una red de complicidades, y eso queremos que se acabe. Yo lo llevo impreso en mi corazón desde que era pequeña, que sentí yo un llamado especial de nuestro señor para lograr un cambio en nuestro mundo, mejorando a la mujer para que la mujer a su vez mejore su entorno. Yo como fundadora de Social Business Consultant Firm, que es la primer consultoría en México de negocios sociales, pues nos sentimos muy honrados de recibir este premio, primero porque es un gran incentivo para seguir trabajando por erradicar la pobreza, que es nuestro objetivo. En la consultoría nos dedicamos a dar asesoría a empresas, a gobiernos y a fundaciones que quieren armar un negocio que tenga un objetivo social. El premio es una inspiración de seguir luchando y seguir trabajando en crear las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan desarrollarse de manera plena y libre y sin negarles parte de su humanidad, esencialmente. Todos tenemos presente que el ideal sin acción no basta, por lo que recomiendan actos concretos a nuestros internautas a través de las siguientes intervenciones. Yo los exhorto a que tengan toda la información necesaria, las mujeres para hacerse su autoexamen mensual y los varones también para vigilar su pecho. Es muy importante la salud, que no se vaya el tiempo, que no lo dejemos pasar. A las mujeres que le han enviado, pues ahora sí que las invito a que trabajemos transformando nuestro entorno. Todas nosotros podemos hacer algo, y claro que junto con los hombres, pero ese transforma siempre tiene que estar unido a respetar la dignidad de las personas. Cada uno de nosotros debe de respetar la dignidad de los que nos rodean, y de esta forma iremos cambiando nuestra sociedad. Lo que platicamos con el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, con quien hemos hecho una alianza y una colaboración, que él fue el creador de este concepto de negocio social en Bangladesh, y nosotros lo traemos por primera vez a México. La idea es que con un donativo, tu dinero ayuda muchísimo, pero ayuda una vez. Entonces, si tú ayudaste a una causa, la ayudaste una vez, y si no vuelves a dar el donativo, pues ahí paró el apoyo. Y la idea de transformar y de hacerlo un negocio social es que esa inversión regrese para reinvertirse, regrese para reinvertirse, entonces tu dinero tiene mucho más impacto en más personas. Creo firmemente que empieza esta visión con el respeto verdadero a la mujer, y eso incluye sobre todo que la mujer se ve y se incorpora y se defienda en todos los aspectos de su humanidad, sin aislarla o reducirla nada más a ciertos aspectos. Para YoInfluyo.com, Jorge López. ¡Gracias!